Regresando al libro de los cuatro acuerdos. El primer acuerdo es impecable con tus palabras, porque la palabra tiene poder, está viva, tiene una magia tremenda. Puedes ya sea dar vida o dar muerte a una persona tan solo con tus palabras. Sé muy cuidadoso. Si tú te das cuenta, en la antigüedad nuestros ancestros, nuestros abuelos eran muy callados, seleccionaban mucho lo que iban a decir y cuando hablaban, hablaban con mucha precisión. Te decían lo que tenían que decirte. No hablaban más, no hablaban menos. Es más, ¿sabes qué? Sí, a veces hablaban lo que era, mucho menos. Entonces, este libro te dice, sé muy cuidadoso con las palabras, porque el cerebro está conectado con, lógicamente, las palabras. Si tú le dices a tu cuerpo que está cansado, inmediatamente tu cerebro va a conocer que está cansado, lo va a analizar y lo va a poner en práctica. Si tú le dices a tu cerebro, cuando estás enfermo, me estoy recuperando, tu cerebro inmediatamente dice, sí, nos estamos recuperando. Entonces, por eso, ten mucha, pero mucha, mucha cautela cuando tienes que decir algo a tu persona o a otra persona. Ahora, una de las leyes del universo que existen, que son varias, no es solamente una, que es la que está de moda, es, todos estamos conectados. Cuando una persona te hace daño, no te está haciendo daño a ti, se está haciendo daño a esa persona, porque existe el karma. El karma se regresa, es acción y reacción. Dentro de esta ley que es, todos somos uno, entra lo que es, ten cuidado con tus palabras. No hables nada de las personas si no tienes nada bueno que decir. En muchas ocasiones, es verdad, uno tiene que hablar de cierta persona por el ejemplo. ¿Por qué? Porque se le llama por aquello de tener que dar una clase o poner un mal ejemplo o un buen ejemplo, en este caso, cuando es propósito de enseñanza. Pero cuando esa solamente es para eso y es más, uno debe luego, luego de decir, ¿sabes qué? Clarificar. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir absolutamente nada. Para ti, para tu enemigo o para tu amigo. Esto es lo que dice este libro, el cual, ponle cabeza, selecciona tus palabras, sé muy impecable. Cada una de las cosas que tú digas que sea precisa y que sea siempre para edificación, porque a eso venimos, a mejorarnos. Chao.